Música Bueno a estas alturas del video ya sabrán de que vamos a hacer el video Este es el gabinete hollow 2500 Y este en especial es muy atractivo para mi Ya que no tiene colores tan, se podría decir, tan muertos como otros gabinetes Y cuenta con tres ventiladores los cuales son ARGB y son controlados por la placa frontal Esto quiere decir que lo puedes controlar desde un botón Los tres ventiladores son de 140 milímetros y puedes adaptarles siempre y cuando tengan el mismo conector En la parte de enfrente tenemos un lateral que es micro perforación y es camuflajeado En la parte lateral tenemos un cristal templado que, ojo aquí, es lo que me gustó Tiene un tipo switch para poder abrir y cerrar la ventana Puede decir que es como un segurito Ahora tiene protección para cuando tú lo cierres no azote cristal con metal En la parte de arriba tenemos un filtro para polvo y lado lateral tenemos unos puertos USB y el botón de encendido Del otro lado tenemos una perforación con el logo de la marca y dos tornillos que se pueden quitar con las manos Una vez que quitamos los tornillos podemos ver que están los cables y también en la parte de abajo nos encontramos con un papel que es el manual del gabinete Que nos indica cómo se usa pero pues nadie lo lee Este gabinete está exclusivamente mandado a pedir para esta computadora Que ya le hacía falta porque no tenía gas mientras estaba así nomás conectada Ahora para poner el disco duro necesitamos ponerlo en la parte de abajo y atornillar desde afuera Es en dado caso que tengas dos porque si tienes uno puedes aprovechar la bahía que esté en la parte superior y conectarlo La bahía que yo les indico está de este lado Quitas los cables, quitas un tornillo y sacas lo que es la bahía para el segundo disco duro Ya sea de los grandes o el de 2.5 para laptops Una vez puesto ahí volvemos a poner el tornillo y ya quedaría nuestro segundo disco duro Ahora vamos a instalar lo que es la tarjeta madre Vamos a ponerlo de este lado y lo pondremos pues todo en cámara rápida La tarjeta la podemos poner como normalmente se pone en la parte del PCI Express O podemos comprar un flexible PCI Express para ponerlo en la parte de abajo Tiene las opciones y tiene las ranuras para poder hacerlo Lo que no incluye es lo que es el flexible del mismo Ya que este se compra por separado ¡Gracias! 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 Y eso es todo de mi parte señores Espero que les haya gustado el video por favor si les gustó denle like compartan y por favor por favor por favor háganme feliz un poquito y suscríbanse no importa que al año se suscriban suscríbanse a mi canal y pues les seguiré trayendo más vídeos de esta serie que se llama gabinetes buenos bonitos y baratos me despido se bañan se cuidan nos vemos bye ah 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 ah